Música Hoy la clínica en realidad era toda sobre... se llamaba el arte del gol y es porque era toda dedicada a maneras de hacer goles, a definiciones era poder transmitirle a las chicas o que vean cuáles son todas las maneras que uno tiene de definir para que puedan aprender y empezar a entrenarlo también en sus clubes y seguir mejorando no todos tienen esta oportunidad de poder hacer una clínica con jugadores de este nivel así que buenísimo que todos hayan podido venir y sé que lo disfrutaron mucho estuvimos hablando qué les había parecido y están todas copadas así que ojalá se queden con lo que aprendieron hoy Música Bueno, hay diferentes formatos de clínicas, lo que hace Lomi Project es una clínica de perfeccionamiento de técnicas La verdad que el jockey, un club bárbaro, una convocatoria tremenda y la verdad que un apoyo de sus jugadoras de primeras que vinieron a colaborar y de toda la parte dirigencial del jockey que nos abrieron las puertas y nos ayudaron en todo Música Todo este tipo de cosas creo que sirven para seguir fomentando el deporte obviamente que se sigan acercando chicos a un deporte tan lindo como es el jockey o bueno, cualquier deporte que creo que está muy bueno hacer deporte ¿Qué opina la familia acerca de esta clínica del jockey? Bueno, que es una linda experiencia para que las chicas practiquen el deporte que tanto les gusta y bueno, la oportunidad de que haya jugadoras de Buenos Aires de las Leonas acá me parece que está buena En realidad quería pasar un tiempo a ver cómo jugaba Karla y cuáles eran sus técnicas y después porque quería aprender más Música ¿Cuál es la técnica que nunca puede faltar en un partido? Y en el mío una pegada de revés Jugar en equipo, primero, pases y nada, ganas, ganas de ganarlo Yo creo que es el amor por el deporte, el amor a ganar, o sea el jugar, las tácticas es algo teórico Música Música Música